¡Hola amigos! El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas diademas o vinchas para estas fiestas decembrinas. Vamos a necesitar una diadema o vincha y hojas de fomis o retazos que ya tengas en casa. Yo ya tenía estos retazos y vamos a utilizarlos para hacer las orejitas de un venado. Yo ya marqué una de las orejitas cafés, pero vamos a hacer la parte de adentro, lo vamos a poner en medio y marcamos hasta el alto y el ancho que queramos. Después vamos a utilizar la orejita que ya habíamos cortado como molde para hacer la segunda oreja. Ahora recortamos la de color crema y la vamos a utilizar también como molde para hacer la segunda pieza. Algo así va a quedar nuestra orejita. Necesitamos dos piezas de color café y dos piezas de color crema. Así que las vamos a marcar y las vamos a recortar. Aquí está la color crema y ahora con la café claro. Ya que tenemos las dos piezas, vamos a colocar la de color crema sobre la de color café claro. Lo estaremos pegando con silicón caliente. Que quede bien centrada y con un margen en la parte de abajo. Y lo mismo haremos con la otra oreja. Y así nos van a quedar. Vamos a poner un poco de silicón de la orilla hacia el centro y vamos a pegar de esta manera doblando y manteniendo hasta que se enfríe el silicón. Así quedó nuestra primera oreja. Lo mismo vamos a hacer con la segunda pieza. Esto es súper fácil y rápido se ve el cambio. Ya tenemos nuestro par de orejitas. En una hoja de foamy de color café oscuro vamos a marcar los cuernitos de nuestro venado. Y ya que lo tenemos lo vamos a recortar. Este mismo nos va a servir de molde para el segundo cuerno. Lo marcamos por el contorno con un lápiz. Y después lo recortamos. Y así de fácil ya tenemos cuatro piezas de nuestra diadema. Presentamos la diadema y vemos más o menos cómo nos va a quedar. En foamy diamantado de color rojo vamos a marcar unos óvalos que terminen en pico para poder formar una nochebuena. Y después vamos a recortar la primer pieza. Y para formar la flor vamos a doblarla así y este va a ser nuestro pétalo. Vamos a necesitar seis piezas como esa. Así es que ese mismo nos va a servir como molde. Ya que hemos marcado nuestros pétalos vamos a recortarlos. Vamos a necesitar también un círculo de foamy del mismo color para ir poniendo de esta manera nuestros pétalos. Ponemos un poco de silicón y doblamos. Esperamos a que se enfríe para que no se desbarate. Y hacemos lo mismo con los cinco pétalos restantes. Son seis los que vamos a necesitar para formar esta nochebuena. Ahora los vamos a pegar en el círculo. Le ponemos un poco de silicón caliente y lo pegamos. Y lo mismo vamos a hacer con los otros cinco pétalos. Esta nochebuena te puede servir para decorar muchas otras cosas. Y también lo puedes hacer con fieltro y hacer unas grandotas para que luzcan mucho. Mira que bella nuestra nochebuena. Le vamos a poner un poquito de silicón en medio y apretamos para que se peguen unos con otros. En color verde vamos a marcar unas hojitas de nochebuena que ya ves que llevan como piquitos. Bueno, así vamos a hacer nuestro molde. Lo recortamos y este mismo nos va a servir para hacer más hojitas. Para una nochebuena vamos a hacer tres piezas. Así que marcamos las otras dos. Y las recortamos. Les ponemos una gotita de silicón caliente y las pegamos entre los pétalos y el círculo que va en la parte de abajo. Y así vamos a pegar las tres hojitas. Recuerda dejar un lado de la nochebuena sin hojita para que no te estorbe en la cabeza. Y mira cómo cambia nuestra nochebuena con ese detalle. Para los pistilos vamos a recortar con una perforadora círculos de color amarillo y los vamos a pegar en el centro. Yo le coloqué cuatro circulitos. ¡Tarán! Así quedó nuestra nochebuena. Ahora vamos a empezar a armar nuestra diadema. Vamos a colocar los cuernitos en esta parte y vamos a pegar con un poco de silicón y jalamos a manera de que quede apretada para que no se nos mueva. Y lo mismo vamos a hacer con el otro cuernito. Ponemos un poco de silicón y jalamos para apretarla. Y así se va a empezar a ver nuestra diadema. Vamos a pegar las orejitas con una gotita de silicón en la parte de abajo y un poquito por un lado para que se pegue en el cuerno. Y el mismo procedimiento con la segunda oreja. Y ahora vamos a pegar nuestra nochebuena. Ponemos silicón en los cuernitos y presentamos la flor. Y mira qué dulzura, ¿a poco no se ve bien preciosa para las niñas esta navidad? Y para el año nuevo te traigo estas dos ideas. Vamos a necesitar foamy diamantado de color plateado. Y vamos a ocupar unos cortadores de estrella. Estos son cortadores de galleta. Pero mira, si lo marcamos en el foamy queda muy muy bien marcado. Sin necesidad de usar ningún lápiz. Vamos a marcar cuatro estrellas pequeñas. Y con el tamaño que sigue vamos a marcar tres de estas estrellas. Presiona fuerte para que se marquen bien. Y vamos a utilizar con el siguiente tamaño una sola estrella. Y ahora sí las vamos a cortar. Y así van a ir quedando nuestras estrellas. Ya que las tenemos todas, las vamos a pegar en un poquito de alambre. Este alambre lo venden en tiendas de manualidades. También vamos a necesitar una diadema. Ya sea que las compres o que las reutilices. Como yo lo estoy haciendo. Vamos a poner las estrellas en la forma que las queremos acomodar. Las cuatro chiquitas abajo. Las tres medianas en medio. Y la grande arriba. Y vamos a medir la distancia que hay entre la diadema y la estrella con el alambre. Hay alambres más delgados que el que yo estoy utilizando. Y no es necesaria una pinza. Pero este sí está un poquito grueso. Así es que la voy a utilizar. Hay unos alambres que venden ya forrados como con hilo. Y esos te pueden servir muy muy bien para que tengan movimiento también las estrellas. Vamos a cortar los alambres de cada una de las estrellas. Dependiendo de la distancia que queremos que queden cada una después de la diadema. Y para pegarlas vamos a utilizar silicón caliente. Y ponemos el alambre. Lo giramos un poquito para que quede bien abrazado con el silicón. Y dejamos que se enfríen. Y lo mismo vamos a hacer con todas las estrellas. Ya que tenemos todas, ahora sí las vamos a poner en nuestra diadema. Centramos primero la estrella más grande. Y enrollamos el alambre en la diadema. Apretamos muy bien el alambre lo más que podamos. Y si se nos mueve vamos a ponerle silicón para fijarla. Y así vamos a ir presentando cada una de las estrellas y poniéndola a la distancia que deseamos. Gracias. Y ve fijando con un poco de silicón. La verdad es mejor si utilizas el alambre que es más delgadito para que no batalles tanto. Además de que le va a ayudar para que tengan movimiento las estrellas. Ya que has puesto todas las estrellas, ve poniendo silicón en cada una de ellas y en medio para que no se vayan moviendo. Así quedarán bien fijadas. Y te durará mucho más tu diadema. Vamos a marcar en foamy negro una estrella más grande que la grande para poderla poner en la parte de atrás de la estrella. Y así vamos a tener una combinación para ponerle los números o la frase que queremos que lleve nuestra diadema. Y la pegamos con un poco de silicón. Ándale, qué bonita. Con unos numeritos que tienen normalmente los niños que se pegan en el refrigerador. Vamos a marcar los números para hacer el año que estemos a punto de recibir. En este caso vamos a recibir el 2021. Los marcamos con un lápiz. Y después los recortamos. Así nos van a quedar los números. Ahora los vamos a presentar en la diadema y después los vamos a ir pegando. Qué rápido se ha ido el 2020 a pesar de todas las circunstancias por las que hemos pasado. Deseo que este 2021 sea un año maravilloso para ti lleno de bendiciones. Y así quedó nuestra diadema. Puedes ponerle un poquito más de detalles si lo prefieres. Podemos hacerlas de otros colores. En este caso la estoy haciendo amarilla y estoy utilizando la misma goma eva con el mismo procedimiento que el anterior. Aquí entre nosotros esta amarilla yo ya la había hecho para ti. Lamentablemente no se grabó y tuve que hacerte el tutorial con la color plateada. Pero cualquiera de las dos se ve preciosa y cada una tiene su toque. Así es que puedes hacerla con el color que tú quieras. Otra de las diferencias es que esta sí la hice con alambre más delgadito y se mueven. Y así luce la amarilla. Y aquí están las 3 diademas que hicimos el día de hoy. Platícame en los comentarios cuál es tu favorita. Si te gustaron estas ideas regálame un like y no olvides suscribirte al canal. Mi nombre es Jackie y nos vemos en el próximo video. Adiós.